Así que ella se acaba de ganar el puesto de salida, su pase de salida de la cajita de la muerte Buenas amigos, hoy vamos a hacer un video cortito porque vamos a ver como van las hormiguitas de la cajita de la muerte Recuerden que hace unos días capture un montón de camponotos, un montón de crematogaster, de solenopsis, de todo Y pues vamos a ver cuántas se han muerto Como pequeño spoiler, por acá tengo algunas de las hormigas que ya salieron de la caja de tortura Y pues aquí están los tubos de algunas que también murieron Por ahora han puesto huevos dos crinosas, una dorimirme ginsanus y tres geminata, así que vamos a verlas Geminata número uno, aquí se puede ver los huevecillos Y ella como que ha hecho intentos de quitarse las alas y tiene un montón de huevitos Por acá tenemos la geminata número dos, que también puso huevitos, ahí se pueden ver, un poquito menos Y también me toca empujar el algodón así Por acá la geminata número tres, que esta sí se empezó a quitar las alas Y pues tiene algunos huevecillos, vamos a ver qué tal nos va con ella Así va la dorimirme ginsanus, va bastante bien la verdad Estas hormiguitas son muy rápidas, siempre lo he dicho y siempre lo diré Y aquí sus huevecitos ya se empiezan a ver un poquito más grandes, así que todo bien por acá Esta pequeña crematogaster crinosa yo la había separado porque había puesto huevos Pero me parece que se los comió, aquí hay como una especie de residuos aquí en el centro de la cámara No sé si ese era uno de los huevecillos, parece que sí Pero pues me daba la impresión que tenía más, espero que no se los esté comiendo Pero bueno, ya la sacamos, ella se queda afuera Por acá tenemos la otra crematogaster crinosa, que aquí sí está cuidando sus huevecitos como se alcanza a ver Ahí los tiene, disculpen el movimiento de la cámara que estoy con mi pulso de, no sé, de dibujante Por cierto amigos, se me había olvidado comentarles La Camponotus Lindigui murió, aquí estaba la cajita de corcho que le había hecho Pues la retiré y la estoy dejando que se airee para que se le vayan las feromonas y cosas raras Veamos Por acá tenemos una crinosa, que no hay ninguna evidencia de postura de huevos amigos Por acá tenemos la crematogaster abstinence Que les voy a contar una cosa amigos Y esto me genera un poquito de preocupación Y es que cuando yo empiezo a ver estas manchas así Estas, no sé, estas, como estas manchas, como estos residuos así en el tubo Es que la hormiga está enferma Entonces es muy probable que esta hormiguita muera Esperemos que no Y de hecho si vemos la coloración del algodón se alcanza a ver manchado Y pues cuando esto sucede es porque la hormiga viene enferma Pero pues como todo vamos a tenerlas hasta que ella aguante Excelentes noticias amigos Una de las crinosas se quitó las alas como se pueden dar cuenta Y puso huevitos Ahí los tiene Ella decidió ponerlos de este lado por el tema de la humedad Como les comento ellas no son de humedad alta Esta es una crematogaster crinosa Así que ella se acaba de ganar el puesto de salida Su pase de salida de la cajita de la muerte Y por acá tenemos la última crinosa que esta tampoco ha avanzado Por acá tenemos dos geminatas Una que no tiene alas Pero pues creo que no ha puesto Vamos a mirar aquí rápidamente Ah, se quitó las alas Es extraño que se haya quitado las alas Y que no haya puesto ya El algodón está bastante húmedo Así que no creo que sea tema de humedad Pero bueno, vamos a darle tiempo Ahora vamos con las Camponotus SP Pues nada amigos, las revisé todas Y nada interesante que enseñar la verdad Por aquí está la última que puse en el tubo de ensayo grande Que iba a dar un espacio Y ella se pasó para este último compartimento Donde hay menos humedad todavía Así que yo creo que tal vez no está a gusto Pero toca seguir esperando Vamos a tenerla un poquito de tiempo más A ver qué pasa En resumen, ninguna de las Camponotus ha puesto huevos Y ahora vamos con las últimas Solenopsis Que esto está brutal amigos Miren esto Aquí está la primera Solenopsis Geminata en un tubo de ensayo grande Con tres compartimientos Vamos a ver cuánto tiempo la podemos tener Por acá está la otra que también tiene huevecillos Estas las había enseñado en el video anterior Y pues ya tiene mucha más prole Esta también está ahí Algunos de sus huevecillos ya se están empezando a A convertir en pupas Están empezando a crecer Y por acá la otra también Todas, todas tuvieron éxito Solenopsis Geminata Ya les tengo el tiro Por fin Ahora sí ya sé cómo criarlas Por acá tenemos tres tubos de ensayo con agujeros Así que la idea es Tenerlas dentro del tubo de ensayo La mayor cantidad de tiempo posible Y voy a refiliar Vamos a ver qué tal sale este experimento Y pues nos queda una Que casualmente es la que más prole tiene Esta tiene mucha prole Que va muy avanzada Pero pues tenemos muchísima agua Así que la mudanza de esta reina Igual va a demorar O sea, la idea es tenerlas muchísimo tiempo en los tubos Y como tengo muchas Solenopsis Pues bueno, ahí algo nos inventamos en el canal Así que no se preocupen Vamos a proceder a colocarles La protección de luz Y sacarlas de la caja de la muerte Porque ellas ya efectivamente están progresando Tenemos la crematogaste crinosa Que ya está empezando a echar para adelante Es la primera que tengo capturada Siempre he tenido Pero que me han dado de regalo Entonces vamos a ver cómo nos va con esta Y bueno, sabemos que ellas tardan un montón Y pues está Solenopsis Y bueno amigos Aquí ya las tenemos marcadas Y aseguradas A mí me gusta tenerlas así oscuras Creo que esto se le dice el estilo alemán Que es que se tienen completamente en oscuridad Así de esta forma Y bueno, ahora vamos a pasarlas a la caja de Tortura 3000 Y por último vamos a ver la Bugnioni No sé si les había comentado Que la pusimos en una caja de forrajeo Por el tema de la humedad y tal Y pues aquí está ella Uy, ¿será que puso huevos? No, esos no son huevecillos Me emocioné Pero no, esos son pedazos de algodón La Bugnioni sigue viva Sigue bien Esperemos que siga así Y pues quería enseñarlas No se ha quitado las alas No sé si estará fecundada Probablemente no Ya a estas alturas era para que hubiese puesto huevos Pero pues nada Ya saben como digo siempre Vamos a tenerla hasta sus últimos días Y bueno amigos Esas son las novedades por ahora Más adelante vamos a hacer la mudanza de la Geminata De hecho vamos a verlas Vamos a verlas Amigos, esto ya se salió de control Esto se está poniendo brutal amigos ¿Será que alcanzamos a ver una Mayor por acá? ¿O todavía no nace? A ver No, todavía, todavía Ya está moviendo la prola hasta por allá Amigos Esto ya se viene para el próximo video Creo que ya la voy a pegar La cajita de forrajeo He estado esperando A esta creo que se le secó un poquito ya el agua Pero como ven el algodón todavía está muy húmedo Así que esta aguanta todavía un montón Pero esta de aquí abajo Mírenla como van Se escondió la reina un poco Pero esta ya está próxima próxima a hacer la mudanza Aquí podemos ver la reina Pero es que me sorprende la cantidad de prola que hay acá O sea esto explotó Esto es exponencial amigos Aquí se puede ver que todavía queda algo de humedad en este algodón Así que toca esperar un poco más todavía Pero todo va bien La prole va bien Las hormiguitas van bien Yo las alimenté hace poco Me ha costado Pero pues bueno Aquí estamos Y esta está brutal amigos Esto está brutal Por acá también el agua ya se está empezando a secar Pero el algodón tiene muchísima agua Muchísima humedad Así que esto aguanta Yo creo que hasta un mes podría aguantar todavía Pero bueno Vamos a esperar a ver que hacemos Si utilizamos al fin o no las cajitas de forrajeo Yo quiero esperar un poquito más Porque siento que podemos esperar Y bueno amigos Eso es todo por ahora Quería enseñar esos pequeños avances Las demás colonias están bien Pero no las quiero molestar No las quiero molestar mucho grabando Las demás están bien Las alimenté hace como dos días Así que todo very nice Hasta la próxima